Aquí estamos con Don José ¿Y cómo le pareció el clásico con Barcelona, con Real Madrid? Bueno, fue un partido bueno porque ganó Real Madrid pero fue un partido de suerte Pienso que Barcelona tuvo oportunidad de meterla por lo menos tres goles a Real Madrid y no los aprovechó y los que le salieron a Real Madrid pero Real Madrid es un cuadro ya envejecido Bueno, estamos aquí viendo el paisaje para el lado de San Miguel Se mira precioso este paisaje aquí abajo, miramos aquí esta parte la que llamamos, que le he llamado siempre la Laguna de San Juan Allá se ve el ingenio de aquí de San Miguel y toda la ciudad de San Miguel su catedral se alcanza a ver de poquito pero se ve la vista es bien hermosa panorámica el cerro pero no me hallaba capaz pero si lo logré no es muy fácil hemos estado grabando allí aquí estamos en la cima del cerro El Jolote algo histórico es como mi última expedición venir al cerro El Jolote y aquí podemos ver con toda libertad lo que es el paisaje para el lado de los llanitos que estamos enfocando ahorita allá está todo para abajo y aquí ya estamos nosotros hemos caminado dos horas para subir a la cima de este volcán de este cerro que se llama El Cerro del Jolote según la historia aquí cantaba Un Jolote cuando yo era todavía un adolescente que vine a este lugar pero ahora pues este tuve la oportunidad de venir con estos muchachos aquí gracias a Dios vamos a tomar otros videitos para el lado de la laguna de Olomega que está aquí a mano derecha donde yo estoy y para acá a la espalda el frente mío a la espalda donde está la cámara se mira a San Miguel muy poquito pero se ve a San Miguel y está viendo una brindita pero rica aquí estamos con don José y como le pareció el clásico con Barcelona con Real Madrid bueno fue un un partido bueno porque ganó Real Madrid pero fue un partido de suerte pienso que Barcelona tuvo oportunidad de meterla por lo menos tres tres goles a Real Madrid y no no los no los aprovechó y los que le salieron a Real Madrid pero este Real Madrid es un cuadro ya este envejecido no no tiene futuro y y Barcelona pienso que está pasando un mal momento yo pienso que en la banca no hay no hay un acuerdo no se llevan bien y por ahí por ahí es que está la cosa con con el Barcelona pero este Real Madrid anda anda bastante mal tiene que cambiar su manera de de jugar sus jugadores ya veteranos tienen que irse al al descanso ya este y ojalá que el técnico pueda utilizar más a a James en vez de de Tony Cross este y a y a como se llama el dominicano mejor como se llama este dominicano que lo había de jugar debería de jugar en vez de 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 Benzema es que yo pienso que que así como está Real Madrid no está para para conseguir ninguna copa fue de suerte que ganó anda mal malísimo así que eso es lo que pienso del no es que sea un gran un gran equipo no así que desde aquí de la cima del cerro del Jolote nos estamos acordando del Barcelona y del Real Madrid que están en sus peores momentos gracias estamos con José aquí grabando este video en la cima en el cerro Jolote que pueden ver en la espalda tenemos al volcán Chaparrastica con todas sus dimensiones es un es un majestuoso volcán histórico por sus erupciones y y todo lo que en el respecta que hay grandes historias de este de este volcán así que aquí vamos a grabar otro video para el lado de San Miguel porque apenas se distingue la ciudad de San Miguel de aquí pero la vamos a grabar a este lado mi mano derecha estamos viendo la laguna de Olomega una laguna grandísima que mantiene a cientos y miles de personas ahí y para el lado izquierdo mío se ve la laguna de Jocotal pero a la de la laguna de Jocotal no la limpian como la de la de aquí de de Olomega pues aquí vamos a vamos a ir a descansar un rato para bajar de nuevo la cima porque esto histórico lo que he hecho yo hoy subir esta cima yo creo que es lo último en la vida porque no es fácil subir este este cerro pero esto le vamos a llamar la última expedición milla así que gracias vamos a tomarle allá al lado de San Miguel para otro videito para histórico de la ciudad de San Miguel desde aquí del cerro El Jolote bueno aquí cortamos este video de San Miguel ¿En esta o en la otra ya? Ahí está tuvella Ahí subimos, y no sé cómo subimos Pero ahí subimos No, ya no, los nervios ya no me dan Aquí va a ser bueno pero Aquí parados Aquí parados ¿Por qué has salido? ¿A dónde? Para allá Allá a los llanitos A la casa de los llanitos A los llanitos de esa línea recta que se mira es el cerco Que era la división de Chevo Padillas con Don Rogelio Molina Y Don Rogelio llegaba desde ese cilindero recto que se ve Hasta donde está aquella antena de telefonía La primera Porque la otra está en el cabello de Yayo Ya de Yayo Ahí voy a llegar Ahí anda ya yo No sé Pero... Ahí está Es que el sol bote No va a caer ahí va Si hombre, que letal No falta Allí hemos estado arriba en la cima de esa colina es difícil subir te digo que es histórico lo que he hecho como subí no sé y ahora que que bajé de allí eso me ha costado bajar he venido por ratos de chollete así sentado es difícil subir a este cerro del Jolote es histórico que le pusieron el cerro del Jolote porque aquí cantaba un Jolote